Si eres del signo de Tauro, la carta para ti en este día te dicen hay que limpiar karmas familiares relacionados con los bloqueos económicos. Hay una situación que desde hace muchos años, incluso padres y abuelos, vienen allí como manejando donde el dinero llega y se desvanece. Cuesta mucho para nuestros amigos de Tauro mantenerse estables si se trata de la parte económica y lo que viene para todo el mes de septiembre que básicamente estamos arrancando. Te dicen haz las paces con la energía masculina porque eso es importantísimo para que puedas concretar los objetivos de abundancia. Por ejemplo, yo tuve problemas con mi hermano, con mi primo, papá, abuelo, pareja, hijo, varón. Toda esa energía masculina no está muy bien y eso es lo que te ayuda a poner los pies sobre la tierra y a darte la fuerza para que llegue al eje, para que llegue el dinero. Si tienes alguna cosita por allí, haz una carta, rompela y quémala o hazte algún tipo de terapia de constelaciones transgeneracional o limpieza de péndulo con los hombres de la familia. ¿Qué hay que limpiarle a Tauro a través del péndulo? Bueno, ya empezamos otra vez a la sincronía. Fíjate que salió constelación familiar, o sea, limpiar todo lo que tenga que ver con esa parte de ancestros, de familiares, inclusive que estén vivos aún, donde se da porque también le sale bloqueo para conectarse con el dinero y limpiar todo aquello que causa ansiedad y angustia en capas que también puede estar bloqueando a esta persona o a este grupo familiar para conectarse. Mientras más ansiedad, más necesidad y más miedo haya con respecto a la energía del dinero, más difícil se hace que se dé la fluidez económica. Lo que puedes hacer, si eres del signo de Tauro, enciende una velita o mueve un péndulo si lo tienes y libero todos los karmas financieros que desde este momento se cierran de generación en generación. Que así sea y así es.